La UAP garantizará egresados con responsabilidad social y liderazgo. Al presentar ante el Consejo Universitario el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, detalló aspectos del Certificado de Habilidades, el cual comenzará a emitirse a partir del próximo mes de agosto. Destacó que este documento avalará en los egresados compromiso social, comunicación asertiva, capacidad para solucionar problemas, habilidades científicas y de investigación, así como capacidades de gestión y empresarial. Estamos hablando de ocho competencias, ocho destrezas, ocho habilidades, que tradicionalmente es lo que todo empleador solicita. Son elementos básicos que van a tener formación dentro de las licenciaturas de las carreras y que van a permitir al empleador confirmar que el estudiante tiene un comportamiento ético, o sea, no es simplemente que ya llega con un título y demuestra que concluye una carrera. Cabe mencionar que este certificado será opcional, pero se recomendará a todos durante el proceso de titulación. El rector agradeció el apoyo de los consejeros, quienes aprobaron por unanimidad el plan de desarrollo y reiteró en estos años, la máxima casa de estudios mejorará su nivel educativo, sus capacidades de investigación y su presencia en el mundo. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Abel Martínez, Noticieros Televisa.